La Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos ha hecho público el pasado martes, repito, sobre el tema de producción de drogas y demanda de drogas en Colombia y en los Estados Unidos. Quiero empezar diciendo que son muchos los sacrificios que Colombia ha hecho durante todos estos años casi 30 ya o más en materia de control del negocio ilícito de las drogas. Tenemos allí sacrificios en vidas, en haberes públicos, en infraestructura, en liderazgo político, liderazgo en la rama judicial, en la prensa, de hombres y mujeres que en esta lucha contra el crimen organizado pues dejaron su existencia, su integridad y muchas veces se perjudicó el buen funcionamiento económico de la nación. Señor, buenos días. Esos sacrificios deben ser reconocidos, lo han sido por Colombia y por la comunidad internacional y especialmente por los Estados Unidos. También decir que esta coyuntura de un proceso ya en marcha de paz con las Farc abre una primera y muy grande oportunidad de poder ponerle fin, poderle punto final a ese negocio del narcotráfico. En primer lugar, porque hace que sea más factible el control de la oferta en los cultivos y en la hoja de coca, en los laboratorios y cristalizaderos y en las rutas hacia el exterior. Y en segundo lugar, porque permite un acceso a unas regiones donde la Fuerza Pública realmente tenía serios problemas de seguridad y que hoy están plenamente ocupados por nuestro ejército, por nuestra policía, por nuestra infantería de marina. Estamos entonces ante una gran oportunidad. Creemos que los esfuerzos que estamos haciendo y a los que me voy a referir en detalle son esfuerzos por primera vez integrales, es decir, que atacan la producción en su primera etapa, en su primer eslabón, con programas de erradicación forzosa y de sustitución. Y también hemos progresado enormemente en el éxito en los demás eslabones de la cadena de narcotráfico, especialmente en interdicción, como lo vamos a ver. Digo que es la primera vez porque la solución final a todo este problema parte de dos conceptos fundamentales. Uno, hay que luchar contra todos los eslabones de la cadena, sin excepción, desde los cultivos hasta el lavado de activos y el microtráfico. Y segundo, porque necesita, como es un negocio internacional, cooperación internacional. Este problema no lo soluciona ningún país, solo por poderoso o decidido que esté. Veamos entonces algunos comentarios sobre este documento. Este documento nos parece que no aporta nada nuevo. Son todos los números que están allí, con algunas excepciones que quiero comentar, plenamente conocidos, discutidos con los Estados Unidos en los distintos comités, instancias técnicas, instancias de inteligencia y de cooperación. De manera que los datos que están allí no son una novedad. Sí tiene alguna novedad en asuntos a los que me voy a referir. El gran salto en cultivos ilícitos en Colombia se dio entre 2013 y 2015, donde el aumento fue del 100% en la producción de hoja de coca y el número de hectáreas. Pasamos de 50 mil hectáreas a 100 mil. Y el año 2014 fue el año de menor cantidad de hectáreas de erradicación. Entonces, ahí hay un nodo donde se presentó principalmente el problema que hoy, conjuntamente con la comunidad internacional y especialmente con los Estados Unidos, queremos reversar y que estamos reversando, creo yo, con éxito. Se ha dicho mucho sobre las causas de este salto. Van desde que los cultivadores aprendieron a defenderse de la aspersión aérea cultivando en zonas de mayor ladera, dentro de cultivos lícitos, en frontera, en fin, que aprendieron a defenderse. Hasta que, hasta el argumento de decir que por motivo de la finalización, la etapa final del proceso de paz, mucha gente fue animada a tener cultivos de coca para recibir beneficios del Estado. La verdad es que, hechos todos los análisis, la aspersión aérea con aviones, no trajo la solución que todos pensaron en su momento. Si miran ustedes las cifras, la aspersión mayor de número de hectáreas fue en el año 2007 y el año 2008 fue un número de hectáreas récord después de la aspersión aérea. Entonces, hubo una especie de limbo entre 13 y 15, donde no estaba ya con toda su energía la aspersión aérea, donde había sistemas de defensa de los cultivadores para esa aspersión y una promoción por el otro lado. Eso llevó al gobierno a que desde el segundo semestre del 2015 y casi todo el 2016, nos dedicáramos primero a reanimar la erradicación, cosa que sucedió, 2016 volvió a ser un año de erradicación importante en hectáreas, y a afinar todos los demás procedimientos de erradicación que estaban inscritos en la Comisión Nacional de Estupefacientes, en medio ambiente y el licenciamiento ambiental de esos métodos. Tuvimos unos planes pilotos que funcionaron durante todo el 2016 y que hasta diciembre de 2016 no fueron licenciados total y definitivamente por las agencias respectivas. Y fue así como pudimos empezar 2017, con un año con todos los métodos de erradicación, arranque, guadaña y fumigación del corte basal y fumigación a través de estacionaria o máquina de espalda de los cultivos ilícitos, especialmente de coca. Y al mismo tiempo poder iniciar en mayo de este año el gran programa de sustitución que ya está hoy en plena ejecución. Entonces, el año 2017 se convierte en el primer año donde tenemos las dos políticas, la de erradicación forzosa y la de sustitución, trabajando plenamente. ¿Sobre qué escenario? Sobre un escenario de 140 mil hectáreas totales en el país de coca, que es el número de hectáreas que nos arroja la medición de Naciones Unidas, que se hace con satélite, aerofotografía, visita de campo, en fin. Y que nos da una precisión bastante mayor que las cifras que da anualmente el Departamento de Estado, que no tienen esas otras características. Entonces, para efectos de nuestro diseño de programas y de nuestro trabajo sobre hectáreas, las cifras oficiales son 140 mil hectáreas, que es la cifra que produce Naciones Unidas. También tiene este programa integral unas novedades que no se habían podido superar en el pasado, por ejemplo, la erradicación en parques naturales. Ahí hay más de 7 mil hectáreas, de las cuales hemos ya erradicado alrededor de 3 mil, 3 mil 500 tal vez a hoy. Y para el 10 de diciembre de este año estarán libres los parques naturales colombianos de cultivos de coca, a excepción de unos cultivos domésticos que estarán para las comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ya el presidente ha declarado libres de cultivos ilícitos, Chiribiquete, Catíos y… Bueno, son tres, Catíos, Chiribiquete… ¿Y la Sierra Nevada? No, no. ¿Y la Sierra Nevada? Y la Sierra Nevada, pero con la advertencia de los cultivos domésticos de los coca. Sí. Entonces, esa es una novedad. La otra novedad son las áreas de frontera. Ustedes recuerdan que durante la aspersión aérea hubo que dejar un corredor no fumigable de 10 kilómetros. Si hoy vemos los mapas, en esos 10 kilómetros se asentaron muchos de los cultivos ilícitos, especialmente en la frontera con el Ecuador, que estamos hoy en pleno proceso de erradicación y también de sustitución. Y lo mismo, resguardos indígenas y zonas con infraestructura energética donde no habíamos podido entrar y que hoy se está haciendo control de esas áreas. Tres departamentos de Colombia llevan más de tres años sin coca, sin cultivos, que son Cundinamarca, Guajira y Caldas. Tres departamentos concentran el 65% de los cultivos, que son Nariño, Putumayo y Norte de Santander. Y la mitad de los cultivos está en 10 municipios. Tumaco, Tibú, Puerto Asís, El Tambo, Valle del Guamué, Sardinata, Tarra, Barbacoas, San Miguel y Orito. En 10 municipios, esos 10 que he leído, está la mitad de los cultivos ilícitos. Ahora, hay un fenómeno también importante para efectos de la planeación de los programas y es que el crecimiento se refleja por mayor densidad y no por nuevos territorios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No hay un desplazamiento de los cultivos hacia nuevos territorios en el país, sino una concentración en los ya conocidos. En cuanto a la incautación de cocaína, que es una de las claves de este programa, en primer lugar, las capacidades de nuestra fuerza pública se han fortalecido inmensamente. Las trazas aéreas ilegales hace 10 años era casi un centenar, es decir, trazas de aeronaves que comprobadamente tenían una ruta ilegal o una pista ilegal como destino o una pista ilegal como salida y que entonces la conclusión más probable era que tenían un vuelo ilegal con carga ilegal. Era casi un centenar en el 2007. Este año llevamos tres, de las cuales dos han sido con inutilización de las aeronaves que estaban en esas rutas. Es decir, la Fuerza Aérea tiene una capacidad muy grande de detectar los vuelos, de seguirlos y de inutilizar esas aeronaves. Igualmente, la investigación criminal y la inteligencia se han multiplicado, no sólo en lo doméstico, sino también en la cooperación internacional y los resultados son históricos. El año pasado la cifra de incautación oficial de coca después de las depuraciones y que no haya repeticiones de apuntar cargamentos varias veces es de 362 toneladas y media. Este año, queridos amigos, hasta anoche pasamos ya las 300 toneladas con unas incautaciones que se hicieron en el Pacífico. 300 toneladas de coca, un poco más, estamos ya hoy a agosto 23 o 24 de 2017. Mientras que el año pasado el total era 362 y fue el año récord de incautaciones. en el año 2015 fueron 253 toneladas. Y debo también recordar en eso que yo llamo el limbo 1315 hay las menores incautaciones desde 2007. El año 2014 fue de 148 toneladas. De ahí pasamos a 253 en el 2015 a 362 en el 2016 y llevamos más de 300 hoy en el 2017. Insisto en 362 porque el informe de la DEA tiene un error en la cifra. Dicen que son 323 cuando en realidad son 362. Recordemos que esa diferencia de 40 toneladas a 30 millones de dólares la tonelada es una diferencia de 1.200 millones de dólares valor en la calle de Nueva York. Igualmente debo insistir en este informe ya más en detalle en las incautaciones que se han hecho en Centroamérica con inteligencia colombiana. Es un proceso que ha tomado tiempo que ha llegado a muy buenos niveles de confianza y de colaboración entre las autoridades y que nos llevan a que en el año 2016 cerca de 100 toneladas incautadas en esos países Guatemala, Ecuador y Panamá y otros se sumen a las incautaciones nuestras. Es decir, si el año pasado fueron 362 toneladas incautadas en Colombia hay que sumarle 100 de las incautaciones en otros países especialmente en Panamá, Ecuador y Guatemala 100 toneladas. En lo que llevamos de este año van 51 toneladas en esos países. Es decir, a más de 300 tenemos que sumar 51, 351 toneladas por cuenta de nuestra acción han sido incautadas. insisto en eso porque en nuestro informe este que venimos comentando hay realmente una cifra que nos ha sorprendido enormemente. Una cifra de incautaciones de cocaína en la frontera de los Estados Unidos. Dice el informe los incautaciones de cocaína que llegan a los Estados Unidos están incrementándose y dan una cifra de 10 mil kilos. Es decir, 10 toneladas de cocaína en el centro San Diego, Yuma, Tucson, El Paso, Big Bend, El Río, Laredo y el Valle del Río Grande. 10 toneladas de incautaciones frente a las cifras que les acabo de dar de 300 toneladas este año hasta ayer y de 24 toneladas con inteligencia colombiana en Centroamérica y otros países. Es decir, cada vez que nosotros incautamos 44 toneladas, los Estados Unidos incautan una. Eso nos ha llevado a una primera reflexión. Esa cifra de incautaciones más la otra aseveración muy pertinente que hace este documento de que el 94% de la cocaína que entra a los Estados Unidos lo hace por la vía del Pacífico a la necesidad urgente, diría yo, de una mayor interdicción en cooperación en ese mar en el Pacífico. Nosotros tenemos en el Pacífico todos nuestros recursos disponibles en la flota, en la infantería de marina, en la policía, en el ejército. Queremos ver más recursos de los Estados Unidos en el Pacífico aguas internacionales o en cooperación con nuestra marina haciendo interdicción. interdicción y queremos ver a México. Esos dos países tienen bastantes más recursos que nosotros, pero los queremos ver en acción en el Océano Pacífico. Y eso es algo que se le ha dicho al vicepresidente Pence en su visita, al almirante Tid, comandante del Comando Sur, al general Kelly cuando era secretario de Seguridad Interna y ahora como jefe de gabinete. Es una necesidad urgente tener mayor presencia de las capacidades de los Estados Unidos y ojalá de México en cooperación y coordinación con nosotros en el Pacífico para poder superar estas cifras de interdicción de cocaína que realmente son ridículas. También hay algún comentario sobre el consumo. En el informe se dice que las muertes por sobredosis en los Estados Unidos en el 2015 sumaron 6.784. Pero en ese mismo cuadro página 9 se dice que las muertes por cocaína sin heroína sobre dosis son 2.200. Es decir, por cada dos muertes por sobredosis con cocaína hay cinco muertes por sobredosis con heroína en los Estados Unidos. Luego, ese gran problema que tiene nuestro socio de los Estados Unidos en materia de heroína debería tener también la importancia correspondiente en esta clase de informes. Y por último, el tema de precios. Lo que se ve es que este negocio del narcotráfico especialmente en cocaína es un negocio que desobedece en su inmensa mayoría de los eslabones las leyes de la economía. En la serie que está en el cuadro 11 los precios se mantienen más o menos estables entre 2007 y 2016. Es decir, 10 años donde ha habido de todo, más oferta, menos oferta, más cultivos, menos cultivos, más consumidores, menos consumidores, vuelven a subir los consumidores y el precio se mantiene estable entre 170 y 200 dólares el gramo. Pero, sí debo confesar que me sorprendió la cifra porque los cálculos que se hacen usualmente son 1.500 dólares el kilo en frontera con Panamá de cocaína pura y 30 mil dólares el kilo en las calles de Nueva York. Es decir, 20 veces más que en Panamá. Pero, si los precios que están reportados en este informe son correctos, estamos hablando de 160 millones de dólares la tonelada en las calles de Nueva York, lo cual quiere decir 100 veces, 100 veces el precio en frontera con Panamá. Lo cual deja muy claro dónde están los valores agregados, dónde están las grandes utilidades y por lo tanto dónde deberían estar también las capacidades aplicadas para ese control. Quiero entonces, después de hacer estos comentarios, nuevamente, nuevamente decirles qué estamos haciendo. tenemos un éxito en materia de erradicación forzosa a hoy que nos lleva a 29.000 hectáreas. Es decir, la semana entrante, yo creo que para el Consejo de Ministros del martes estaremos ya en el 60% de la meta del año, es decir, 30.000 hectáreas de erradicación forzosa. 30.000 hectáreas de erradicación forzosa y no olviden más de 300 toneladas de incautación en Colombia y 24 toneladas en Centroamérica y Panamá este año. por el lado de la sustitución la información que me acaba de dar el doctor Rafael Pardo es que tenemos ya las primeras 3.000 hectáreas de erradicación voluntaria de las primeras 10.000 que están cubiertas por acuerdos individuales y el universo sigue siendo de alrededor de unas 90.000 familias que en los 12 meses contados a partir de mayo podrán llevar a una erradicación voluntaria y a sustitución hasta mayo del año entrante de alrededor de otras 50.000 hectáreas es decir estaríamos en 100.000 hectáreas 50 de erradicación forzosa 50 de sustitución en el mes de mayo de un total de 140.000 por supuesto en enero del 2018 estaremos nuevamente renovando nuestro programa de de erradicación y reforzando el de sustitución no es que en diciembre se acabe la erradicación y eso nos pone en en una responsabilidad mayor ustedes recuerdan que dentro del programa hay cuatro centros estratégicos operacionales uno en Tumaco que está ya funcionando plenamente uno en San José del Guaviare que está funcionando plenamente y otro en Caucasia que está funcionando plenamente nos falta el de Cúcuta que estará en las próximas semanas que hoy ya funcionando plenamente también esos centros se han iniciado como centros de política de enforzamiento de las leyes contra el narcotráfico pero tienen que evolucionar como lo están haciendo hoy a centros de presencia integral del Estado entonces no es solo presencia de la policía del ejército de la fuerza aérea de la infantería marina de la armada sino presencia de la fiscalía presencia de la defensoría presencia de la agencia de tierras de los programas de restitución de los programas agrícolas de los programas de vías terciarias de los programas de seguridad social rural esos centros deben evolucionar hacia allá que se irradien la presencia de todo el paquete de servicios del Estado hacia esas comunidades y hacia esos territorios la sustitución también debe jugar en esos centros como lo ha hecho en los tres que ya están funcionando un papel sustancial yo he dicho con toda claridad que la sustitución es realmente la solución estructural a este tema de los cultivos ilícitos en ese aspecto entonces yo cierro con dos comentarios uno mi agradecimiento a la fuerza pública al ejército y a la policía gracias a ellos es que hemos podido tener hoy resultados de 29 mil hectáreas erradicadas forzosamente 3 mil en sustitución y 10 mil en el proceso adicionales es su sacrificio hemos tenido inclusive policías muertos policías heridos miembros del ejército que han sido heridos en las operaciones de de erradicación dando seguridad a los oficiales que hacen sustitución y por último decir que esta este diagnóstico que se hace llega a una conclusión evidente que sostenemos y que sostenemos y vamos a reforzar no se puede encontrar una solución al negocio ilícito del narcotráfico individualmente esto requiere trabajo hombro a hombro con los Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional hemos ganado niveles de confianza mutua que nos hacen trabajar muy fluidamente tenemos que inventar cosas nuevas reforzar el pacífico tener más inteligencia tener más resultados en los eslabones finales de valor agregado del narcotráfico y seguiremos en esa disposición solos no somos capaces contra el narcotráfico juntos podemos dar una batalla exitosa y más en esta coyuntura del proceso de paz colombiano que nos da una oportunidad nunca antes vivida hasta ahí y si quieren respondo algunas preguntas no hay unas preguntas que lleguen sobre el pues digamos que Estados Unidos ha sido bueno ha trabajado para ayudar en todo este tema de narcotráfico digamos que saca hasta ellos insisten hemos dicho que Colombia sigue siendo productor de coca y además les preocupa el tema de implementos de cultivos ilícitos ¿qué decir sobre eso digamos sobre el mensaje de tranquilidad ahora en medio del posconflicto y lo otro ministro es que quisiera preguntarle primero por el tema de Segovia el paro minero anoche hubo unas explosiones y en el paro minero saben ustedes quién pudo haber sido responsable de eso y lo segundo es que el presidente Nicolás Maduro anunció unos ejercicios cívicos para este fin de semana cívicos militares ¿hay algunas decisiones en materia de público en seguridad? bueno vamos por partes que lo que quiere Daniela es que yo repita la rueda de prensa sobre lo primero sobre cultivos sobre cultivos ilícitos nuestra cooperación con los Estados Unidos se ha desarrollado realmente a niveles de confianza muy importantes lo que el presidente ha sostenido es correcto presidente Santos esta es la gran oportunidad de dejar de ser el primer abastecedor de hoja de coca y de cocaína a los mercados internacionales porque tenemos un contexto de paz que nos permite un control territorial mejor en las zonas donde ha habido tradicionalmente cultivos y donde ha habido laboratorios segundo porque a esos territorios podemos llegar sin la oposición armada de las FARC y tercero porque tenemos un plan que es integral que va desde la mayor investigación y judicialización hasta el consumo nacional que es un problema creciente pasando por los centros estratégicos operativos por la erradicación forzosa que tiene unas metas y que se están cumpliendo y por la sustitución que ya arrancó debidamente entonces creemos que esta es una gran oportunidad que necesita perseverancia necesita decisión y recursos como los que tiene hoy la fuerza pública la fuerza pública fue beneficiada por unas adiciones presupuestales que se tomaron hace un mes para reforzar precisamente estos programas y llegar a las metas que es lo importante dar credibilidad a lo que estamos haciendo segundo Segovia hemos reforzado en Segovia el dispositivo tanto de ejército como de policía en Segovia hay un designio de clan del golfo y de ejército de liberación nacional por violentizar por hacer violenta esa protesta allí hay mineros ancestrales tradicionales respetables que tienen unas peticiones que deben ser discutidas pero también hay un interés ilegal de mantener esas rentas a sangre y fuego para alimentar las finanzas del ELN y del clan del golfo y eso no lo vamos a permitir la prueba de que es exitosa la campaña Agamenón en Urabá contra la financiación por coca y por minería ilegal del clan del golfo es la presión que están haciendo allí para no perder también esa renta ilegal que significa el oro un oro de cuya situación legal yo me he dolido en estos dos años un oro que después de que es refinado y se convierte en el metal puro pasa a la legalidad y que no hemos podido que eso tenga como una contención desde el punto de vista legal entonces en Remedios y Segovia nos vamos a mantener en eso con gran respeto por quienes son pequeños mineros artesanales pero con una fortaleza y contundencia total contra quienes desde el ELN y el clan del golfo quieren hacer de esa protesta violencia y además protección de sus rentas ilegales sobre Venezuela no tengo ningún comentario los ejercicios que haga Venezuela son plenamente respetados por nosotros seguimos con nuestra nuestro radar puesto en materia humanitaria para estar atendiendo a los pobladores de Venezuela que están viniendo a Colombia muchos de ellos colombo-venezolanos pero no tengo ningún comentario adicional ministro me queda una duda frente a bueno una nomás es un gran es que son 29 mil hectáreas de cultivos que se han erradicado de manera sos lo que acercaría mucho el ministerio de defensa a la meta final a diciembre de las 50 mil hectáreas sin embargo habla usted de 3 mil hectáreas de sustitución voluntaria y a estas se suman 10 mil adicionales no resulta preocupante también que a agosto a este mes estemos en esta cifra que va a pasar realmente con estas hectáreas de aquí a diciembre no recordemos que las metas en tiempo son distintas para nosotros es diciembre 50 mil y para sustitución es 50 mil en 12 meses a partir de mayo o sea ellos están con un horizonte de tiempo hasta mayo del año entrante y ya empezó con una cifra que vamos a ver creciendo todos los días es muy importante que ya tengamos ese inicio hace tres semanas o cuatro la cifra era cero usted mismo estaba mencionando que el plan del golpe y otros grupos amados organizados tienen influencia importante en muchas regiones donde la gente quiere sustituir también han hablado de reforzar la seguridad en esas regiones precisamente porque mucha de la población que está ahí se encuentra amenazada ¿qué va a pasar en adelante y en esos meses que dice usted tiene el gobierno nacional para cumplir la meta de sustitución voluntaria para que esas personas no vayan a ser desplazadas y no vayan a ser atacadas por el futuro? bueno lo que nos prueban los mecanismos que ya tenemos en marcha de plan victoria y de comunidades seguras y en paz es que hemos podido llegar a los sitios donde las amenazas se han producido el reporte de sirie de esta semana del sistema de reacción inmediata muestra 310 310 denuncias de las cuales 70 han sido descartadas por inexistencia pero todas las demás sea de amenaza sea de presencia de gente sospechosa sea de un estallido de un explosivo todas han sido tramitadas dentro de los términos que están acordados por el comando general de fuerzas militares que son dos horas desde el momento de la denuncia para que llegue la fuerza pública al sitio y 24 máximo para tener una primera hipótesis de que fue lo que pasó eso incluye estos temas de seguridad también en las zonas donde está llegando el equipo de sustitución que claro al principio tuvieron serios problemas de seguridad y los estamos acompañando en eso ¿cuál es la meta? la meta es que podamos hacer todo este proceso contra el narcotráfico de la mano de las comunidades para darles seguridad liberar a esas comunidades de las presiones de las que ya se liberaron de las FARC pero que en algunos sitios de Colombia sigue ejerciendo el crimen organizado como son las residuales de las FARC y el clan del Golfo y el ELN en unos sitios más puntuales pero yo creo que hoy la presencia de la fuerza pública en el territorio nacional es un despliegue adecuado hay sitios donde hay más problemas que otros por supuesto pues quién va a negar que Catatumbo o Urabá tiene más problemas que Rizaralda o que Santander pero en general en esos territorios y hoy está el vicepresidente precisamente en Tumaco estamos con plena acción de la fuerza pública y esperemos que esos territorios vayan recobrando niveles de seguridad mayores cada día no esperemos que regrese el doctor Eduardo Díaz y nos cuente y segundo las FARC hoy dijeron que ellos entregaron un billón de pesos en propiedades ustedes tienen información sobre en cuanto están evaluados los bienes que ellos tienen y si tienen propiedades en el exterior ¿tienen información sobre eso? no, mire el papel del Ministerio de Defensa en ese tema es otra vez y yo quiero poner de moda esa palabra enforzar lo que las otras agencias del Estado decidan básicamente este es un problema de la Fiscalía General de la Nación que es quien da la calidad judicial de esos activos y nosotros haremos lo que nos corresponde como como agentes de enforzamiento de esas decisiones dicho eso a mí me parece que es un hecho histórico que se ha producido esa lista más allá de si es perfecta o no yo creo que es imperfecta pero es una un primer paso que si nos necesitan como fuerza pública para ayudar a identificar mejor esos bienes donde están cuál es su origen cuál es su estado estamos listos para ayudar muy bien muchas gracias muchachos ya decía yo varias yo me iba pero básicamente el tema de los líderes sociales de acuerdo con el pueblo de la paz pues que es una cifra que sigue siendo preocupante porque cada día se va a preguntar por parte de un líder social ¿qué es? todos los todos los homicidios en Colombia nos producen en el gobierno inmensa preocupación y tenemos pues todo el esfuerzo puesto en que esas cifras no se sigan incrementando hasta el momento los estudios que nos dan significan que hemos mejorado en la protección de los líderes que las cifras son menores y esperamos que ese decremento se siga produciendo en el futuro muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias